A continuación voy a resolver el ejercicio 2.19 del libro de problemas de fundamentos de electrotecnia, primera edición. En la segunda edición, que está disponible en la Biblioteca Virtual de Defensa en la dirección de Internet inferior y cuyo código QR aparece en la esquina inferior derecha, este ejercicio aparece con la numeración 2.22. El apartado A pide encontrar la relación entre la tensión U1 de T y la intensidad I1 de T en el circuito de la figura. En el enunciado del libro solo piden resolver el apartado B, que haremos al final, pero yo he añadido el apartado A para que el ejercicio quede más claro, más completo y didáctico. La tensión y la intensidad están escritas en minúsculas y su notación indica que ambas dependen del tiempo. Si el enunciado no indica lo contrario, podemos suponer que la tensión e intensidad son señales alternas que varían en el tiempo, es decir, que alternan rápidamente valores positivos y negativos y cuyo valor medio es nulo. En ausencia de más datos, debemos suponer que el transformador se comporta de manera ideal y que son aplicables las ecuaciones de las tensiones y de las corrientes del transformador ideal. Primero analizaré el ejercicio simplificado. Sin la rama superior e inferior que vienen en el enunciado original. Al final del problema, añadiré la rama superior e inferior para ver cómo modifica las ecuaciones del transformador. Las primeras referencias de tensión U1 e intensidad I1 vienen marcadas en el enunciado. Como las segundas referencias de la derecha no vienen en el enunciado, las he tomado a discreción. Voy a determinar la relación de tensiones. Por tanto, me fijaré cómo están las referencias de tensión respecto a los terminales equivalentes. La referencia de la tensión U1 tiene el terminal positivo en la marca. La referencia de la tensión U2 está al revés. Tiene el terminal negativo en la marca. Mientras una referencia de tensión sale del terminal equivalente, la otra referencia llega al terminal equivalente. Es justo lo contrario. Por tanto, en la ecuación de las tensiones tengo que poner el signo contrario. La primera tensión está en un bobinado de n vueltas, mientras que la segunda tensión tiene el triple de vueltas. Consecuentemente, la ecuación de las tensiones del transformador es la que se muestra. Fíjese que la relación de tensiones la hemos determinado de forma independiente a las corrientes. Ahora voy a determinar la relación de corrientes. Por tanto, me fijaré cómo están las referencias de intensidad respecto a los terminales equivalentes. La referencia de la intensidad U1 entra por el terminal marcado. La referencia de la intensidad U2 también entra por el terminal marcado. Las dos referencias de corriente entran por el terminal marcado. Como la situación respecto a los terminales es análoga, en la ecuación de corrientes tengo que poner el signo positivo. La primera corriente recorre n vueltas, mientras que la segunda corriente recorre el triple de vueltas. Consecuentemente, la ecuación de las corrientes del transformador es la que se muestra. Fíjese que la relación de corrientes la hemos determinado de forma independiente a las tensiones. La ecuación que falta la obtendré aplicando la ley de Ohm en la resistencia. La segunda corriente baja por la resistencia. La tensión U2 va en el mismo sentido que la corriente I2. Por tanto, U2 es el producto de la resistencia por la intensidad, con el signo positivo. Tenemos tres ecuaciones, dos incógnitas y un parámetro. Eliminando todas las incógnitas excepto U1 e I1, se obtiene la ecuación que U1 es R novenos de la intensidad I1. Si la reordenamos, la relación entre tensión e intensidad 1 es R novenos. Una vez revisado el circuito sencillo, encontraremos que la relación entre la tensión y la corriente une al circuito completo, donde está unido primario y secundario mediante una resistencia y un cortocircuito. Si primario y secundario están conectados solo por una rama, ¿circulará corriente por esa conexión? Pongamos una referencia de corriente en el sentido que queramos. Aplicando la ley generalizada de Kirchhoff al subcircuito de la derecha, el balance de corrientes indica que la corriente de salida I3 tiene que ser igual que la corriente de entrada, que es nula porque no hay cable de entrada. En otras palabras, la corriente que sale del secundario no tiene forma de retornar. Por tanto, no circula corriente por la rama inferior. Ahora añadimos la rama superior. Hay dos ramas que conectan los subcircuitos de la derecha y de la izquierda. Aplicando la ley generalizada de Kirchhoff al subcircuito de la derecha, la corriente de salida, que es I3, tiene que ser igual que la corriente de entrada. Por tanto, la rama superior circula la misma corriente que en la inferior, pero en sentido contrario para que se cumpla el balance de corrientes. La tensión en la resistencia superior tiene una tensión proporcional a I3. Como la tensión está referenciada en el mismo sentido de la corriente I3, el signo que le corresponde en la ley de Ohm es el positivo. Ahora me fijo en la corriente que va por el bobinado de la izquierda y que circula n vueltas. Si aplicamos el balance de corrientes al nudo 1 o al nudo 1', vemos que la corriente que baja por el primario es la intensidad I1 menos la intensidad I3. En el nudo A, entra la corriente I1 y salen las corrientes I3 e I1 menos I3, que suman 1. Por tanto, se cumple el balance de corrientes. En la derecha, la corriente que sube por el secundario da 3N vueltas. Y su valor es I2 menos I3. Puede comprobar que se cumple el balance de corrientes en los nudos 2 y 2'. Por tanto, la corriente I1 menos I3 da n vueltas y la corriente I2 menos I3 da el triple de vueltas, ambas entrando por el terminal marcado a las bobinas. Como ambas corrientes consideradas entran por punto, el signo de la ecuación de intensidades es positivo. La relación de tensión no cambia respecto al primer apartado. Las intensidades no afectan a la ecuación de la tensión en un transformador. Faltaría relacionar las tensiones del circuito a través de la segunda ley de Kirchhoff. La suma algebraica de tensiones al recorrer un camino cerrado debe ser nula. Voy a circular desde el nudo A en sentido horario hasta que llegue al punto de partida. La tensión U3 y U2 nos la encontramos en el mismo sentido de circulación, por lo que las anotamos con signo positivo. En el último tramo, antes de regresar al nudo A, nos encontramos en sentido opuesto U1. Por tanto, U1 la anotaremos con signo opuesto. En total, de las tensiones con sus signos debe ser nulo. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 ecuaciones con 4 incógnitas, que es U2, I2, U3 e I3. Un parámetro que es U1 partido por I1. Si eliminamos todas las incógnitas, excepto la tensión 1 y la intensidad 1, se obtiene la ecuación U1 es R25 de I1, que si la ordenamos es la relación entre tensión 1 y intensidad 1 es R25. Gracias por su atención y espero que este problema les haya quedado claro.